Congresistas han advertido a los diputados de la oposición que no se pueden romper las sesiones virtuales por un capricho o una posición política, ya que la ley orgánica lo prohíbe, decisión que sectores de oposición manifiestan ante las limitaciones que en este poder se ejercen. Congresista llamó a la cordura a sectores de oposición al cuestionar la autoconvocatoria a sesiones presenciales de ciertos parlamentarios cuando la ley orgánica del Congreso lo prohíbe. Por favor, diputados, la ley orgánica del Congreso en su artículo 50, en el inciso 5, manifiesta que son prohibiciones para los diputados ausentarse de las convocatorias efectuadas por la Junta Erectiva con el propósito de romper el quórum. El Congreso no se puede detener por un capricho o por una posición política. La disposición de las reuniones virtuales es una disposición sanitaria, no es una disposición política y es desde ahí del Congreso, es asumiendo la responsabilidad de no avanzar. En ese sentido, varios ex congresistas denunciaron que se está comprometiendo el futuro del país al no ser tomados en cuenta a la hora de gestionar los recursos del pueblo. El pleno de la bancada ha decidido no asistir a reuniones virtuales, puesto que no se han logrado discutir los temas torales del país de una forma ejecutiva y donde puedan estar presencialmente ventilándole. Todos los reclamos que están haciendo los diputados son más que valederos. Esta gente es tan abusiva que son capaces que se aprovechen de la ausencia de la bancada del Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación para aprobar a su ortojo. Este llamado se hace a los congresistas luego de que varios se autoconvocaran para iniciar sesiones presenciales ante la negativa a participar en la toma de decisiones. Con cámaras de Marvin Andino para Impacto BTV, César Eucera.